Sé que uno de tus temas preferidos, o a los que le estás dedicando mucho tiempo ahora, es el uso horario. Que Argentina, en particular, está en un lugar raro respecto a cómo los otros países dicen a qué hora sale el sol y a qué hora se pone, ¿no? Contame cómo es eso y cuáles son los... La pregunta es muy básica, es ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Y bueno, la respuesta, como siempre le preguntas a un científico, es depende. Es la hora que dice tu reloj pulsera o tu reloj despertador, es la hora que dice el sol, es la hora que se establece políticamente porque es el uso horario que te corresponde. Y bueno, es una pregunta válida, ¿no? Y nosotros quisiéramos, como cronobiólogos, que todas estas horas estuvieran de acuerdo. En este momento no lo están. No están de acuerdo a la hora de tu reloj con la hora del sol. A la hora que el reloj dice que es el mediodía, el sol ya pasó de ahí arriba. Y nosotros estamos hablando específicamente de Argentina. De Argentina, de Argentina y muchos otros países. Uno pensaría que los usos horarios son algo racional, ¿sí? El uso horario es el tiempo que se necesita para atravesar... ¿Qué recorre la Tierra en una hora? Y recorre unos 15 grados, sí, básicamente. No, son los 360 grados dividido 24. Exactamente, exactamente. Y eso es una convención, es una convención, porque podría haber sido, nada, que midiéramos distinto, lo que fuera. Esa convención es de 1800 y pico. Esa convención fue necesaria cuando el tiempo local no alcanzaba. Antes era muy fácil, vos no salías de tu pueblo. Y la hora es, la hora que ocurre el reloj del campanario, que se ponía en hora cuando el sol estaba ahí arriba y no daba sombra en un palo, ¿sí? De pronto aparecen los trenes. Y los trenes van muy rápido. Entonces vos partís a cierta hora, llegás a una ciudad a cientos de kilómetros de distancia y tu hora es la del pueblo anterior, pero el mediodía ahí es otro. Pará, ¿qué hago? ¿A qué hora llega? ¿Qué le digo a la gente? ¿Qué le digo a la tía que me vaya a buscar a la estación? Y ahí se puso en esta convención diciendo, bueno, tenemos que poner horas estándares, que todo el mundo sepa qué hora es y si se mueve qué hora va a hacer. Se adoptó después de algunos cambios el meridiano de Greenwich como meridiano cero y a partir de eso se dividió el mundo en estas fracciones, estas fracciones de hora. Si es así, Argentina debiera estar en una fracción determinada, ¿sí? Para que se parezca lo más posible al sol arriba al mediodía. Esa hora es cuatro horas al oeste de Greenwich. Cuatro usos horarios al oeste de Greenwich. Lo que debería ser. Lo que debería ser. Y de hecho fue así. Cuando nos adherimos a la convención en 1920, nos adherimos con UTC, Unión del Tiempo Coordinado, ¿sí? Uso horario sería menos cuatro. Cuatro horas al oeste de Greenwich. Fenómeno, todos contentos. Después empezó a verse que había una oportunidad para ahorro energético si vos corrías el uso horario del lugar hacia más tarde o hacia más temprano. Y hacia la década de, bueno, ya hacia el 30, 40, se empezó a correr un horario de verano hacia el uso horario menos tres. O sea, un poco más cerca de Greenwich. Corrernos hacia el este. Y se empezó a alternar verano-invierno, verano-invierno, con esta idea de que se ahorra energía teniendo más luz en verano, más luz a la mañana en invierno, ese tipo de cosas. En un momento se dijo, ¿sabes qué? Estamos ahorrando muy poco. No demos más vueltas porque le complicamos la vida a la gente. Quedémonos en un uso horario. Y en lugar de quedarnos en menos cuatro, nos quedamos en menos tres. No solo eso. Después del menos tres se volvió a hacer uso horario de verano. Pero uso horario de verano más hacia el este todavía, menos dos. Estar en el medio del océano Atlántico. O sea, si menos tres es Brasil, menos dos es el océano Atlántico. Por suerte eso no se hace más, pero nos quedamos en menos tres. ¿Esto qué implica? Que el mediodía para el sol es las doce cuando el sol está ahí arriba. El mediodía está ocurriendo ahora una hora más tarde, a la una del mediodía. Y en invierno peor todavía, porque el fotoperíodo se corre también un poquito. Entonces, la verdad que estaría bueno tener un único uso horario en todo el país. Casi todo el país es atravesado por el menos cuatro. Hay una franjita en la cordillera, es menos cinco. O sea, está peor todavía. Pero al menos tener un uso horario que corresponda más. Ganaríamos mucha más luz a la mañana. Y ahí entra la cronobiología. Esa luz a la mañana es la nafta del reloj biológico. Lo pone en hora, le dice, tenés un día por delante, ganá energía, mejora el estado de ánimo, estate más alerta. Tiene una contra. Ganás luz a la mañana, la perdés a la tardecita. Y a la gente eso no le gusta. Argentina, en particular, es un país muy nocturno, muy noctámbulo. Cenamos muy tarde, nos vamos a dormir muy tarde, el prime time de la tele es muy tarde. Entonces, robar esa hora de luz a la gente le gusta mucho menos. Pero biológicamente tiene sentido. Perdón, hay que ver si es causa consecuencia, ¿no? Porque puede ser que seamos tarde porque corrimos el uso, ¿no? Porque mirá, por ejemplo, el hora de comienzo de trabajo, en Estados Unidos es típico trabajar de 8 a 5. Acá es típico trabajar de 9 a 6. Es cierto. Que es justo la hora de diferencia, ¿no? Es cierto. O sea, no siempre pasa eso, en las escuelas entran más temprano, etc. Pero hay que ver si es causa consecuencia, ¿no? Parece que nos adaptamos un poquito a ese error en el uso. Puede ser, aún así hay mucho de cultura. La cena a las 9 y media, 10 de la noche, es muy argentino. Herencia española, muy posiblemente. Y en el resto de Latinoamérica se cena tarde, pero no tan tarde como en Argentina. Uruguay es muy parecido, posiblemente. Chile, Bolivia, Paraguay son un poquitito más temprano. Yo me acuerdo en Estados Unidos, la primera vez que me dijeron vamos a cenar y eran las 6 de la tarde. No entendía muy bien dónde estaba parado en todo eso. Pero cuando vivía afuera le agarré el gustito a eso de no irme a dormir con la panza llena. Es buenísimo. Desde el punto de vista de la cronobiología, sospecho que patea a favor, ¿no? Muy a favor. Hay toda una escuela ahora de esto que se llama TRF, Time Restricted Feeding, alimentación restringida por el tiempo. Lo que dicen es, somos bichos diurnos. Nuestro cuerpo está preparado para ingerir alimentos durante el día y en una franja horaria. Nuestros antecesores y antecesoras no tenían un snack viendo Netflix a las 12 de la noche. O peor aún, lo cual ya empieza a ser más complicado, no se despertaban a las 3 de la mañana y comían una pata de mamut. O tenían que trabajar de noche porque había turnos. O tenían que trabajar de noche porque había luz eléctrica. Edison inventó la luz eléctrica para ganarle al sueño. Él lo dice eso. Le quiero ganar a la tiranía del sueño. Entonces, esta escuela está encontrando muchas evidencias de que si vos concentraras tu horario de alimentación en un lapso de relativamente pocas horas durante el día, todo anda mejor. Culturalmente, para nosotros es imposible. Porque ponerle ese lapso fuera enorme, de 12 horas. Tendrías que estar desayunando, no sé, a las 7, y a las 7 terminando de cenar. O sea, es imposible para nosotros culturalmente. Pero al menos, restringir un poco el rango de alimentación y no comer más tarde el snack nocturno bien tardío, esa es una porquería. Te hace mal, te hace engordar de más, lo metabolizas mal y dormís mal, que además tiene otras consecuencias. Sí. Gracias. 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 Gracias.